¡Qué triste es esta vida! Dejar a los seres venidos Por un futuro pector ¡Qué triste es la realidad! ¡José Zubo! ¡Ronald Caguana! ¡Juntos para presentar al nuevo ídolo de todo el Perú! ¡Su nombre es Claudio Huayna! En el legado de nuestro colector ¡Hoy y siempre! ¡Con el poderío musical! ¡De los deseos del Perú! ¡Cantando con sentimiento! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! 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 Nuestros amigos de Orinzaya ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! Vamos a bailar, vamos a gozar, con la linda gente, de un gusto, Quilla Bamba, Urubamba, Pica Bamba, ¿cómo lo bailamos? Pica, pica ese vejito, oye a ti yo como, rende guapa, oye a ti asoble, Gip de percusión, Edu Goy sounding, así bailamos, así gozamos, así bailamos, Y grabando siempre en Estudios Más y Más Rekos Ahora, como se bailan nuestra gente de Puno La linda gente de Cusco, Andahuayca Y nos pasamos a Lima, la capital Una vueltita, eso, esa vuelticita, eso Y una vueltita, eso, esa vuelticita Zapatreadito, 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 zapatreadito ¿Y dónde están las solteritas? Jujuta